Dímelo, 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 TV, el acere, acere, mi gente, Ovi está reventando el mundo ahora mismo con este álbum, el acere, acere, si tú no has ido a apoyar este álbum, yo no sé qué estás esperando, vamos a ver qué nos trae Ovi aquí, mira esto, aquí en el canal de Dímelo TV Claro que sí Tú sabes que quiero parar un momentico, estamos viendo la fanaticada que tiene Ovi en Ciudad de México, en México y en cualquier parte del mundo, yo quisiera saber por qué, por qué, ahora ustedes me van a decir, no, imagínate tú, porque Ovi no está en Cuba, por eso que las personas no, si estuviera en Cuba pasara lo mismo, no mi gente, en Miami también tenemos una pila de cubanos y a Ovi no le pasa esto, así que mi gente, cubanos que están viendo este video, apoyen a Ovi, el acere, acere, se formó, mira esto Por favor, coñenos Poco a poco Ovi, Lidkiller, alemán y sigue Río, mi gente, durísimo, esto está duro, además, tumbado con Río Fueron muchas las pocas que callé, solo siendo cada día mejor, hoy cuento con el respeto de todos, siempre agradecido con el que ayudó, abuelita me decía, no confíes en nadie, mi hijito solo me entendió, que la calle es un arma de doble fila y si no te andas fino, te pican en dos, que no Y poco a poco fue que todo se nos dio, nada fue fácil, yo también empecé desde cero Papi, mira que clase de graffiti me dieron ahí poco a poco de todos estos artistas durísimos, mira la cantidad de personas ahí, mi gente, viendo estos artistas Ovi, papi, está duro, está duro, el acere, acere, está rompiendo el mundo, mi gente, sigan aquí el canal de Dímelo, te inspira esto Nunca puse pero, antes estaba en cero y ahora en el millón, por estar corriendo detrás del dinero, siempre duermo un poco y soy un soñador Ahora que todos los sueños se cumplieron, compro lo que quiero y tengo de todo, ahora que por fin pude salir adelante, unos se alegraron y otros le dolió Y poco a poco fue que todo se nos dio, nada fue fácil, yo también empecé desde cero Y así suena, y así suena el lobby pa Oye, papi, mira, aprovechando que así suena el lobby pa, quiero que escuchen esto Hala, gallito, te mando un abrazo, mi hermano Aquí estamos, para lo que sea ¿Vieron lo que el lobby nos acaba de dejar aquí el canal de Dímelo TV? Y si hoy nos apoya, mi gente, porque tú no nos apoyas, dale like, suscríbete, comenta y vayan a apoyar este mismo video ahora mismo Y comenten ahí que Dímelo TV está rompiendo estos videos de reacción, mi gente, aquí el canal de Dímelo TV, mira esto Cerreo, alemán, y así nomás, compás L.I.T. L.I.T. Llanos finos, homies No voy a escuchar Consejos de gente que en la vida nunca logró nada Dime si tiene algo que decirme A nadie le sale como el de XT Sentado en un Porsche, mirando pa'l cielo, pensé En todo lo que logré y ahora tengo más de lo que había soñado Se viste el trabajo, todo me lo conseguí con trabajo, nadie me lo va a quitar Ando con un tequila en la mano Mirando de arriba como se pelean por tener un puesto que yo me he ganado Estoy mirando allá arriba como se pelean por un puesto que yo me he ganado Como diciendo, déjenme a mí tranquilo que estoy en mi vuelta, mi gente Déjenme en los comentarios si a usted le está gustando esto o no le está gustando Y recuerde pasar por la mejor jodería de todo Miami For You Design Jewelry Prenta personalizada, oro, rubí, diamante, lo que quieras ponerte For You Design, te lo crean, mi gente For You Design Acuérdate Perry que soy un bullberry Llenamos de hoyos toda tu burberry Tú eres ratón, aparte de gato Y a mí nunca me gustó ver todo mi Jerry Me fumo la cherry en un blon de burberry Antes quiere un yaste y ahora quiere un Perry De paso mi perra, perra Viene encierrado rumbo pa' la sierra Jura gente que trabaja y se aferra Ya nada me aterra Desde que mi carnal de vuelta a tierra Sé que de arriba me cuida y me espera Pero por lo pronto toco manera Arriba la bandera A mí en lo personal me gusta mucho este nuevo género Esta nueva rama del género urbano Los tumbados corridos A mí me gusta mucho De hecho, me encantaría hacer un tumbado corrido Ustedes se imaginan yo de YouTube Déjenme en los comentarios, mi gente Déjenme en los comentarios Si usted quiere un tumbado corrido Y en Karate, dímelo Y es M. Suave que los conozco Están las casas que se transpiran Los grandes me apalan Los killes me envidian Tierra de guerreros Nací en Argentina Ahora los papeles verdes llegaron Solo batimos a los por mis hermanos Primero vendimos Después cantamos Esta es la vida que siempre soñamos Sé que la mirada está en mí Gané Después que lo perdí Salí desde cero con Tommy Soji Ahora tengo un cartel que vale 20 mil Duro, duro, duro Lo que están tirando esta gente, mi gente Durísimo Estoy impresionado Con la aceptación del público mexicano Ahora mismo Es que me ha dado un tumbado corrido Pero es que es un flow diferente Me gusta mucho Porque tiene muy buena música Y el sonido de la guitarra Es muy fuerte El Bioclip es una pasada El Bioclip tiene unos colores Y una imagen brutal Y de ahí está firmando 10K Sí, 10K Me acabo de inventar una ahí Sí, creo que inventé una Seguimos aquí en el canal de Timblotis Mira esto Salgo de noche y me vuelvo de día Siempre agradezco a mi Dios que me guía Me alejo de los falsos y la policía Aprendimos a brillar entre la porquería Me tratan de bandidos y paso con mi gente Yo me creo en la nada, en un ambiente caliente Si usted me está buscando, tú en el barrio como siempre Las cosas cambiaron, ahora todo es diferente Y así suena Ustedes saben ya ¿Qué? Alemán Mix L-I-T Se reó Se reó Puro otro mafia haciendo los finos perros Ando con los barteros ¿Oíste güero? Y bueno Y bueno Y bueno si mi gente Este es poco a poco Temazo Estos grandes artistas rompiendo el mundo de la serie de hacer un álbum que está rompiendo todos los números, mi gente, si no han escuchado la serie de hacer vayan para allá y por supuesto vayan a este video click y dejen en los comentarios que Dímelo TV hizo una reacción, vamos a conectar ahora mismo la red, mi gente, y todo si eres cubano y estás viendo este video, mi gente recuerda que hoy es cubano también, mi gente tienes que apoyarlo, apoya a tu gente a tu género urbano que se está rompiendo ahora mismo a niveles internacionales aquí hay el canal de Dímelo, Dímelo, Dímelo TV, dale like, suscríbete y comenta boom, esto es poco a poco, ok boom, esto es poco a poco, ok